Se cumplió con éxito la séptima edición de la carrera KD Sur. Trece kilómetros fueron la prueba para que todos los competidores dieran el máximo para llegar hasta la meta. La salida en Daniel Flores, la llegada en San Isidro del General. El ganador un hombre que parece invencible en la zona sur, Juan Ramón Fallas, una vez más cruzó la meta de primero. El segundo puesto para Abraham Serrán y el tercero para otro de la dinastía Fallas. Juan Luis logró meterse al podio. Entonces fue una carrera muy diferente para mí, sin tiempo y nada más a manejar al principio el ritmo de los que salieron adelante, los rivales. Y yo sabía que al final yo iba a sacar la diferencia en el ascenso y así fue. Después mantuve, el segundo lugar era Abraham, pero yo vi que se comenzó a quedar como en el kilómetro 5 o 6 y ya la carrera yo sabía que casi fija era mía. Era una deuda que tenía pendiente con esta carrera. Los últimos años me había quedado un poco atrás, me había ido un poco mal, entonces le tenía cierto miedo. Y hoy hice una buena carrera, creo que logré la expectativa que tenía y muy feliz. Bueno, también agradecer siempre a las personas que me ayudan. Bueno, una buena carrera, pues esperaba un poquito mejor, pero no se dio. En femenino, la mejor fue Rosibel Salazar, impuso su paso desde el primer momento. Gracias a Dios, un primer lugar. Para mí es una gran satisfacción porque el año pasado vine a correrla y igual gané el primer lugar. Entonces ese era el objetivo de hoy, ¿verdad? Venir a trabajar y a ver si se podía sacar un primer lugar. Uno de los equipos que sigue luciendo fuerte es el HEP Running, protagonistas en cada una de las competencias donde participan. Y en la Cade Sur, una vez más lo demostraron. Una carrera excelente, muchísimos niveles y claro, el hospital como siempre, representando lo mejor que tiene. Cuarto lugar general y veterano A o B, ya, primero, ya, gracias a Dios que por ahí ando todavía caminando un poco con los atletas, los amigos y me siento bien. En la cadena de detallistas del Sur quedaron satisfechos con la competencia, un sueño que comenzó hace siete años. Y este domingo concretó una edición más en un mes muy especial para Cade Sur. Ayudamos al deporte, fomentamos a estas generaciones, fomentamos que la gente venga en familia de Brutala. Son 300 atletas que nosotros ponemos de tope de escribirse y por dicha, vieras que semanas atrás ya terminó el tope, lo hacemos con una logística muy buena. Aquí viene desde la hidratación, el tema de la ambulancia, la seguridad, el masaje sacada, las fruticas de bienvenida, agüita y la premiación. Porque le damos al final a cada atleta una bolsita con bastantes productos. Hoy por hoy es una carrera bien conocida ya en el país, casi internacionalmente, viene mucha gente y eso nos llena de mucha alegría. En medio de tanta descomposición social que hay, que el gobierno no quiere o no puede hacer nada, yo pienso que es una alternativa de todas las empresas y de todas las instituciones para promover este tipo de actividades. Imagínense celebrar hoy, bueno este mes de octubre estamos celebrando el 26 aniversario de la creación de la cadena de tallistas y que mejor que esta carrera atlética, verdad, que es la séptima edición. Esto para nosotros es una fiesta y es devolverle al pueblo un poquito de lo tanto que nos dan. Entre los participantes en esta séptima edición de la carrera estuvo un histórico del atletismo costarricense, José Luis Molina, aquel que en 1996 logró una victoria épica en la Maratón de Los Ángeles. Es una carrera bastante mandante, con bastante topografía, bastante fuerte. Sabíamos ya, ya lo hemos corrido varios años, sabemos de lo exigente que es, pero bueno, lo importante es que dimos todo y acá estamos, este, gracias a Dios logramos estar entre los primeros lugares. Atrás quedó una exitosa edición 2017. Ahora que se venga la octava, la carrera acá de sur 2018. ¡Gracias!